Vamos a coordinar también, o mejor dicho, conversar ya con Joan Hillary. Ella es una estudiante becada que ha dado su testimonio también para Latina Noticias y que hoy está en vivo comunicado con nosotras para poder contarnos cuál es su situación. Estamos observándote, ya viéndote en pantalla. Hillary, buenos días en lo que cabe desde aquí, desde tu patria. Cuéntanos, en principio, cómo estás, cómo te encuentras hoy. Buenos días. Muy buenos días. ¿Me pueden escuchar? Te escuchamos bien. Te escuchamos bien. Gracias. Bueno, por mi parte yo me encuentro bien. El colegio nos está protegiendo y entonces, a comparación de otras zonas, podría decir que me encuentro bien hasta el momento, pero en algunas zonas hay insuficiencia de alimentos. Incluso ayer a las 5 de la tarde aproximadamente sonó una explosión cerca de donde yo estoy. Y entonces, la situación se está agravando mucho y las zonas, por ejemplo, en las que yo estoy y que se consideran seguras ya no lo están haciendo. ¿Qué recomendaciones se han dado, Hillary, en medio de esta situación de bombardeo? Tus clases todavía se mantienen, continúan, estas se han suspendido y qué es lo que piensas hacer. ¿Quieres regresar o vas a mantenerte allí en esta ciudad? ¿Qué has podido conversar con tu familia? Mis clases por el momento son virtuales porque muchos de mis compañeros están en sus casas e incluso dentro de las mismas clases a veces comentan que se tienen que retirar de la reunión porque empezaron a bombardear su ciudad y de verdad es terrible. Y con respecto a lo que a mí me gustaría, me contacté con la Embajada de Perú en Israel y me recomendaron de que lo más viable sería retornar a mi país, pero también es complicado por dos situaciones. Uno, porque yo a las justas llegué acá en Israel y varios medios de comunicación dan fe de eso, de que tuve que realizar un montón de cosas y buscar mucho apoyo y sin eso yo no hubiera llegado acá. Entonces, retornar a Perú se me hace demasiado complicado, no solamente para mí, sino también para mis compañeros que están acá, mis compañeros peruanos que también sus familias han ahorrado mucho dinero por mucho tiempo, entonces no tenemos esa posibilidad económica. Y a su vez el hecho de que el aeropuerto también puede que no sea un lugar tan seguro, puede que haya un ataque, ya que es un foco de atención donde están las personas. Hilary, cuéntanos, ¿en qué ciudad estás y cuántos peruanos, cuántos chicos peruanos están contigo dentro de este programa? No podría dar mi ubicación exacta, pero una idea es que estoy en el norte de Israel. Ok, ¿y cuántos peruanos están contigo al igual que tú? Como mencionaba, todas esas explosiones se miran más en el sur, en el sur de Israel, pero también se están sintiendo acá en el norte y eso que estamos lejos, eso demuestra que la situación cada vez más y más y más está empeorando, especialmente por los países que se están uniendo y que están en el norte, justamente donde yo me encuentro. Así es, y contigo, o al igual en la misma situación en la que tú estás, o en este grupo en el que tú perteneces, ¿cuántos chicos peruanos hay? O sea, ¿sabes más o menos cuántos hay y tienes contacto con ellos? En Yvato International School, que es mi colegio, somos cinco. Son cuatro más, entonces. Y la situación de ellos me imagino que es similar a tuya. Ellos también, como contabas, piensan volver, piensan quedarse. ¿Qué es lo que les ha dicho la Cancillería o qué les han dicho las autoridades? ¿Les han dado alguna recomendación? Bueno, tengo ya dos amigos que ya consiguieron su pasaje para salir de Israel, dos, pero las que estamos ahí, las que quedamos, que somos tres contando conmigo, no tenemos esos recursos económicos para ir. Y como mencionaba, nos recomendaron de que lo más viable sería salir de Israel a Perú, pero no sabemos cómo, no tenemos esas facilidades económicas. Entonces, Hillary, entonces todavía de pronto las autoridades que representan al Perú no te han dicho, no te han planteado ninguna solución exactamente a ti y a los otros dos compañeros tuyos que se encuentran sin pasajes. Bueno, la clásica, me han dicho estamos haciendo todo lo posible y la verdad no sé hasta qué punto es todo lo posible porque siempre mencionan esto y los procesos son demasiado complicados. Entonces, no, todavía no hay como nada concreto, nada de, por ejemplo, digamos, ya los vamos a llevar la próxima semana a un avión, por ejemplo, no nos han dicho nada. ¿Y tus dos amigos tienen fecha programada de viaje? Porque entendemos que muchas aerolíneas han cancelado los pasajes también. Sí, a un amigo le cancelaron el pasaje, o sea, compró y le cancelaron y volvió a comprar con un montón de esfuerzo. Entonces, sí, están cancelando los pasajes y el aeropuerto es terrible porque, si no me equivoco, ayer o anteayer lo bombardearon también, entonces es complicada la situación. Bueno, Hilary, muchas gracias, gracias por contaros la situación en la que estás, tú y tus compañeros. Me imagino que, como tú me señalas, en el transcurso de las horas, la Cancillería va a buscar una salida para ustedes. Tengan en cuenta que se está viendo, en primer lugar, las necesidades de las personas en masa premiante, digamos. Sí, claro. Personas que pueden ser mayores de edad, personas que tienen alguna enfermedad, y que por alguna circunstancia es urgente que salgan primero. Entonces, hay, digamos, una escala de necesidad para todos. Todos quieren salir, pero lamentablemente la Cancillería no puede sacarlos a todos al mismo tiempo. Así es, sobre todo cuando no tienes la facilidad, ¿no?, de tantos vuelos que ingresen. Hilary, desde aquí te mandamos un gran abrazo. Muchísimas gracias por esta conexión. Mucha fuerza, mucha fuerza, temple, en este momento difícil que estás atravesando, pero sabremos que vas a poder salir a Airosa y vas a poder regresar a casa muy pronto. ¿Por qué no aprovechas este momento y esta señal de Latina Noticias para dirigirte a tu familia, que también debe estar con el corazón en la boca, sumamente preocupados por ti? Aprovecha, conversa con ellos. Disculpe, no le escuché esa parte. Hilary, si gustas, puedes darle un mensaje a tu familia. Sí, conexión, creo que es mi conexión. Sí, te decía si es que puedes aprovechar y mandarle un mensaje a tu familia, que te ve desde Huancayo, ¿verdad? Cuéntanos y mándales un mensaje a ellos, si quieres decir algo. Aprovecha esta señal. Bueno, que como siempre les menciono, porque estamos en constante comunicación, de que los amo bastante y de que yo tengo fe, tengo fe de que Dios va a hacer algo, de que todo va a salir bien. Es complicado y a veces preocupa la situación, pero de que todo va a salir bien. Correcto, muy bien, Hilary. Mucho, mucho, la verdad que la vemos con mucha fortaleza, le deseamos que Dios la bendiga y por supuesto que todos sus compañeros y ellas se encuentren bien. Nos seguiremos comunicando con Hilary como con otros peruanos. Rolando, gracias. Gracias a ustedes, chicas, gracias. Con esto, amigo, nos vamos a la pausa.